¡Hola a todos, yo ya estáis bienvenidos a un capítulo nuevo de Assassin's Creed Chronicles Russia! Y es que estaba confundido por decir último, no último, capítulo final de Russia, creo que es el último. Ya sabéis que me gusta planificar un poquito las guías, planificar las series, los walkthroughs... Y en ese sentido suelo revisar guías de internet, como Elite Guías, Vandal y demás páginas webs que ofrecen este tipo de contenido. Y creo que son 10 capítulos, 10 recuerdos y estamos en el décimo. Ya sabéis que Oralov Nicolai pudo rescatar a Anastasia, Anastasia que sigue con esos problemas mentales al interactuar con la caja del maestro Etcio Auditore, que quizás sea lo más relevante y representativo de toda la historia de Assassin's Creed. Y el colgante de Nicolai que no sé de dónde viene, quizás lo haya puesto en algún libro, en algún recuerdo, pero no lo he visto, ¿de acuerdo? Dicho lo cual, vamos a disfrutar de este último capítulo y luego ya tendremos tiempo de opinar y de finalizar esta etapa de Chronicles, de Crónicas de Assassin's Creed. Habrá tiempo, habrá tiempo. Estamos escapando porque van tras nosotros, tras Nicolai. Vale, capítulo de tiempo, ¿vale? Carrera hacia la libertad. Sistema 1918, Moscú. Oralovianastasia, escapan. Perseguidos por sus antiguos aliados, los asesinos. Realmente no me importa, vamos a terminar a tope. Y ya está, ¿vale? No me importa la recompensa porque es una de las cosas que comentaré. No voy a volver a jugar. Igual que no estoy volviendo a jugar a ningún Assassin's Creed. Pues este no va a ser novedad, ¿de acuerdo? Este no va a ser ninguna novedad. Me persigue un tanque más grande que 10 camiones. Of course. Uf, uf, uf. Y vaya a ver su intento. Su intento, Nicolai. Nunca he hecho un capítulo de estos sin que me toquen, tío. Estaría bastante guapo. Vale, creo que sé cómo hacer esto. La he liado, ¿ves? Ya la he liado. Quería hacerlo sin que me toquen porque estaba motivado. Pero no. Lo que tienes que hacer es subir. Y saltar. No bajar suave. Ahora sí. Y ahí tendría que haber dado voltereta. Vale. Con las cedas, voltereta. Vamos. Vamos. Y ese tío me aplastaba en las entrañas. Es que saltar y darle hacia la vez no es tan fácil. No hay momentos en los que realmente puedes relajarte un poco. Que no es lo habitual. No he llegado, tío. No he llegado, tío. No he llegado. Nicolai. Órelo. Venga. Es que a veces no sube rápido, tío. Tienes que tener un timing milimétrico, eh. Tienes que tener un timing que ni los mejores profesionales. Toma timing. Casi me quemo las manos. Pero porque este es uno de esos momentos que os he dicho que tampoco pasa nada por el tiempo. Ah. Ah, vale. Igual no era por ahí. Bastards. 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 Ah, vale. Es para la izquierda, macho. No queda muy claro. Porque cuando termino el camino, giro hacia la derecha el personaje automáticamente. Bueno, vamos a escuchar Bastards todo lo que queráis. ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! Vale, puede que tenga que seguir a gatas. Puede que tenga que seguir a gatas. Bastards. Voy a escuchar Bastards todo lo que queráis. Aquí encima, claro. Aquí no se ve... Madre mía, no podía pasar. No podía pasar. Cortando protillas. Vivo cortando pelotillas. ¡Vivo cortando pelotillas! Bastards. Venga. No sé ni para qué recogo estas cosas, tío. Bastards. Se me da mal lo de la C al saltar, tío. Es imposible. Ahora es lo típico que si muero, voy a ir peor, ¿sabes? Porque le he sacado ventaja. No sé si tenía que subir para arriba y ya está, sinceramente. Ahora, al haber muerto, esto me va a sacar distancia. Vale, no. Parece que no. Es que no es una forma de saltar más rápido, sinceramente. Esto, por ejemplo. ¿Por qué no sube más rápido? ¿Por qué no sube, tío? Ojo de cuesta, ¿eh? Pobrecillos, todos estos. Insensatos. Venga, tú puedes. He pringado. Bueno, he pringado yo, que he perdido tiempo, pero no he muerto. Venga, que no veo el camino rojo. ¡Adiós! He empezado un poco a lo loco, ¿eh? Madre mía, qué tensión de último capítulo. No estoy acostumbrado a que me siga un tanque, ¿sabes? Vamos. Otra vez el tanque, tío. Pesado. No entiendo nada. Ah, ya lo he visto. Bueno, mátame. Quería morir porque he perdido mucho tiempo. Que me da igual hacer un tiempo bueno o malo, pero... Hombre. Si lo puedo hacer bueno. Ya he perdido un montón de tiempo. Ya le va a 4'20, creo. Destruye el tanque, dice. Vale. ¿No ves? 4'20 ahora que he terminado esta parte. Había perdido un montón de tiempo. No. No sé ni cómo lo me ha dado, tío. ¿Qué leches? A veces hago unas cosas más raras, tío. A ver, tampoco queda claro en ocasiones dónde ir. O sea, porque te lo sepas de memoria. ¿No? Voy un poco a lo loco, ¿eh? Sinceramente. Estoy... Pa, 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 pa. Menos mal que los checkpoints, por lo menos... La mayoría de ellos son cómodos. Digo la mayoría porque todos sabéis que hemos tenido checkpoints de vida, ¿eh? He tenido checkpoints de decir... Ostras, ¿qué está pasando aquí? Entonces tenía que subir aquí. Yo qué sé. Tenía que subir aquí. Madre mía. Me siento Superman, ¿sabes? Como que las balas no... No me tocan. Me resbalan. No me va a quedar mucho, ¿eh? Sinceramente. Te diría. Madre mía. En fin. No es fácil, ¿eh? Y con timing... Y esto realmente para que te tires ahí abajo. ¿Para qué quiero tirarme ahí abajo? Qué tontería, ¿no? Creo que hay una especie de camino ahí abajo, de todas maneras, ¿eh? Me ha parecido bien. Vaya, he visto dónde es. Uf, no sé cómo no me ha dado. Vale. ¿Lo he conseguido? Sí, ¿no? Yo he visto algo rojo y he ido a lo rojo, sinceramente. Yo siempre voy a lo rojo. Creo que estamos acostumbrados a ir a lo rojo. ¡Adiós! Vamos, tío. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy! Vale, último puesto. Vale. Te juro que hay veces que no sé ni dónde tengo que ir. Yo estoy yendo por aquí ahora porque creo que es por aquí, ¿sabes? Ah, vale, que ahora es por aquí. Qué épico realmente, ¿eh? ¿Y este qué? No veo nada rojo en el tanque, ¿eh? Toma, el tanque de los asesinos. Eso sí, la que hemos liado para destruir un solo tanque, ¿sabes? Que tendrán 400 tanques, 500 tanques. Pero ya tienen uno menos, 500... No, 499. Esta es la china. Yo tengo papas. Ellos se hicieron para mi esposa, Ana. Pregújlas. Ana Anderson. Suena americana. Pero funciona. Incluso en Alemania. Me desculpe, Ania. Es todo lo que puedo hacer ahora mismo. ¡Oh! ¡Gracias, Collier! Espero que aunque salga Shao Jun... Si tú lo dices. Bueno, pues encantado, Ana Anderson. Vale, pues... Una relación interesante. ¿Cuánto tiempo hemos hecho? 6,58. Bueno, bueno. No está mal. Casi perdemos lo del fusil incluso. No está mal, no está mal. A ver. Hemos terminado. Sinceramente. Así que... También te digo que... Que se ha acabado. Nueva partida plus. Nueva partida plus difícil. Y cuchilla Helix. Para Nicolai también. Aparte de para... Ana. Y aparte el camuflaje Helix. Imagino que también para Nicolai. La carrera Helix. Golpe Helix. Madre mía. Todo Helix. Todo Helix. Pues nada, chicos y chicas. Espero que os haya gustado muchísimo... Este último capítulo de Assassin's Creed Chronicles Russia. No os voy a engañar. O sea... Tengo muchísimas ganas de jugar Pokémon X e Y y ver el anime. Llevo meses sin ver el anime. Y lo echaba bastante de menos. Han sido unos meses full juegos secundarios de Pokémon. Full Assassin's Creed. Y ya va siendo hora de regresar al anime. No quiero decir con esto que Assassin's Creed se haya terminado. Ni mucho menos. Todos sabemos lo que falta. Y le daremos caña. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Vale? Normalmente cuando... Juego Pokémon y veo la serie. Normalmente suelo... Intercalar con vídeos de Assassin's Creed. Pero últimamente, como no me pareció correcto... Tardar tanto en subir Pokémon Platino. Que tardamos más de un año. Pues en lugar de grabar, veo serie. ¿Vale? Para invertir ese tiempo en seguir avanzando con la serie. Entonces... Assassin's Creed 1. Lo hicimos. Assassin's Creed Altair Chronicles. No lo hicimos, sinceramente. Altair Chronicles. No sé ni en qué consola estará. Assassin's Creed Bloodlines. Opcional. Tampoco lo hicimos. Assassin's Creed 2. Lo hicimos. Assassin's Creed 2 Discovery. Opcional. Pues creo que no lo hicimos. Assassin's Creed La Hermandad. Lo hicimos. Assassin's Creed Revelations. Lo hicimos. Assassin's Creed 3. Lo hicimos. Assassin's Creed 3 Liberation. Opcional. Lo hicimos. Aunque fuera opcional. Assassin's Creed 4 Black Flag. Lo hicimos. Assassin's Creed Rogue. Lo hicimos. Assassin's Creed Unity. Lo hicimos. Por supuesto. Francia. París. Assassin's Creed Syndicate. Lo hicimos. Londres. Assassin's Creed Chronicles. China. India. India. Y Rusia. Opcionales. Hechos. Y nos falta Origins. Odyssey. Y Valhalla. Más el próximo que saldrá. Dentro de un tiempo. O a lo mejor cuando estéis viendo este vídeo. Ya ha salido el 10 de agosto. En orden de históricos diferente. El Crónicos de Altair era para Nintendo DS, iOS, Android o Windows iPhone. Siendo para Nintendo DS incluso lo podría haber jugado con los emuladores que uso para Pokémon. Salió en 2008. Ambientado en el 1190. Y el Assassin's Creed Bloodlines salió para PSP en 2009. Este no lo podría haber jugado por el PSP. Pues no. No lo podría haber jugado. Assassin's Creed 2 Discovery también salió para Nintendo DS en 2009. Que tampoco lo hemos podido jugar. Y los siguientes ya sí que hemos jugado todos. El D-Beratio sí que lo jugué a que fuera opcional. Por supuesto los otros que hemos comentado también. Los Chronicles originalmente salieron también para PS4, Xbox One y PC. O sea fueron multiplataforma. En 2016 salieron. Además salieron todos en 2016. Tanto la India como China como Rusia. Muy curioso. Y luego ya nos toca Origins que salió el 27 de octubre de 2017. Para PS4, Xbox One y PC. Vale, tengo ganas de ir al pasado, a los orígenes. Creo que vamos a volver a ver cosas interesantes sobre la historia. Aunque es cierto, por lo que he comentado con algún suscriptor. Que toda la historia y la trama desde que Desmond nos dejó. No sé si en algún momento volverá. Quién sabe. Puedes imaginarte, esperarte cualquier cosa de esta saga. De esta franquicia. Pues ya veremos. Pero lo que decía. Que desde Desmond todo ha ido de capa caída en cuanto a la trama principal. Todo lo de Abstergo Entertainment y los Templarios. Es un poco chufa lo del presente. Por lo menos en los últimos ya no tenías ni que interactuar. Eran meras cinemáticas. Que honestamente lo agradezco. Porque para andar por una oficina haciendo el bobo. Me da pereza. Es cierto que me molaba el tema de interactuar con los ordenadores. Para ver cinemáticas del pasado. Y detalles interesantes. Pero para eso me las pones obligatorias. O me pones una opción de poder verlas. No que me obligues a ir por una oficina haciendo el canelo sin saber ni quién soy. Porque es que encima eso es lo que más rabia me ha dado siempre. No saber quién eres. Ser una incógnita. Ser un sin rostro. O sea, no tener presencia. Pero bueno. Por lo demás. Hablando de Assassin's Creed Chronicles. Los tres me han gustado. Creo que hemos ido... Fuimos de mejor a peor. Y volviendo a mejor. Porque yo creo que con la India. Fueron los momentos más duros de Chronicles. Donde saqué mi lado más oscuro. Mi indignación máxima. Mi indignación más potente. Jack oscuro se hizo presencia. En China. Creo que fue mucho más tranquilo. Creo que no me atasqué prácticamente en ninguna misión. Y yo no sé si es que no estaba lo del sistema de puntos o qué. Pero no me lo noté tan raro. Y en Russia es que hemos ido a full conseguirlo todo. O sea, en el primer capítulo es cierto que lo hicimos bastante mal. Pero como los capítulos están pesando más de 60 gigas. Es una maldita locura. Yo no sé YouTube donde almacena todo el contenido. Eso no tiene sentido. Yo creo que deben bajar la calidad muchísimo. Porque de verdad un vídeo de 35 minutos me dura 60 y pico gigas. Es una pasada. Por grabarlo a 1920 por 1080p 60 FPS. Eso es una pasada. No sé si bajar alguna configuración porque no tiene sentido. No tiene ningún maldito sentido. Por suerte no hemos tenido lag. Respecto a Origins cuando lo juguemos. Tengo miedo. Tengo miedo de tener lag a 60 FPS. Así que lo intentaré el primer capítulo. Si veo que va muy lagueado lo bajaré a 30 FPS y tirando. Y tirando que además los vídeos pesan menos. Se suben más rápido. Y todo es más bonito. Es cierto que la calidad se nota. Porque de 30 a 60 FPS se nota. No seamos tampoco hipócritas. Es una diferencia sustancial de calidad. Pero si vais a estar viendo con lag pues no merece la pena. Yo creo que nos pasó con Syndicate. Porque el juego no estaba preparado. No estaba bien optimizado. Que es lo que se suele decir. Pero bueno. Veremos con Origins. Y respecto a Crónicos. Por continuar. Han sido juegos interesantes. Juegarlo en 2D. Algunas misiones se atascaban más que otras. Pero al final con paciencia. Sobre todo en la Rasha. Creo que no nos hemos indignado prácticamente en ningún momento. Si ha habido alguna situación. En la que a lo mejor me he molestado más que otra. Pero no ha sido para nada. Tanto como lo que fue con la India. Que hubo 3 capítulos seguidos. Que me explotó la cabeza. Pero que al final es por la frustración. Y la impotencia. De que el capítulo es por tiempo. Intentas ir rápido. Te matan todo el rato. No consigues hacerlo bien. Y te estresas. Pero bueno. Que al final ya hemos pasado esa etapa. Creo que en Origins vamos a volver a... A las actitudes de... Ir tranquilos. Ir viendo el mapa. Matar a este. Matar al otro. Se me va a hacer raro. Creo. Volver a jugar en 3D. En lugar de en 2D. De izquierda a derecha. Ha sido raro. La verdad. Pero los 3 juegos. Como que te acostumbran. Pero. Repito lo que he estado diciendo antes. Vamos a jugar antes. Y vamos a ver el anime de Pokémon X e Y. Y conociéndome. Probablemente. Probablemente. Le metan mucha caña. Y la serie venga casi seguida. Vale. Así que voy a dar un descanso a Assassin's Creed. Y me meteré con Pokémon. Que tengo mucho hype. Muchas ganas. Mucha ilusión. Esto sí que para mí va a ser completamente nuevo. Lo de Pokémon. Porque con Pokémon negro. Ya he explicado en alguna ocasión. Que durante algún verano. De mi infancia. Pues veía la serie en la televisión. Entonces pues algún Pokémon me sonaba. ¿No? Y los protagonistas. Pero Pokémon X e Y. Sí que no he visto absolutamente nada. No me acuerdo ni de los iniciales. No me acuerdo. No he visto nada. Es que de verdad. Así que tengo muchas ganas. De hecho. También. Aprovechando que estamos hablando de Pokémon. Tengo ganas de ponerme al día. Con Pokémon. Púrpura y escarlata. Se llaman ¿no? Los Pokémon ambientados en España. Porque me apetece reaccionar. A algunos vídeos de Pokémon. De curiosidades. Y de cosas interesantes. Que ahora no lo hago. Porque no quiero pillarme spoilers. De ningún juego. Ni de ningún Pokémon. Me apetece verlo a mí por primera vez. Así que nada. Vamos a ver la cinemática final. Y cerramos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Código? ¿Para qué quiero esto? ¡Ah! ¡Vale! ¿Os acordáis que durante algún capítulo. Hemos visto que había un año puesto? Pero ¿y qué me importa esto? ¿Os acordáis? ¿No? Vale. No sé qué activa eso. Aquí tenemos lo de los desafíos también. Por si queremos. No sé. Dedicarle más tiempo a Chronicles. Base de datos de ánimos. Pues todo lo que hemos estado viendo. Y la verdad es que no tengo ni idea. De los fragmentos de ánimos. Ni para qué sirven. Ni para qué son. Pero es que tampoco me importa mucho. Si os ha gustado este capítulo. Darle un buen like. Para despedir a Assassin's Creed. Como se merece. Y paciencia. Paciencia. Para Origins. ¿Vale? No me metáis presión. No me metáis prisa. Llegará. Llegará. Como todo. Un fuerte servicio. Hasta la próxima. ¡Chao!